El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, arremetió el jueves contra Estados Unidos por su falta de cooperación en la lucha contra el nuevo coronavirus. Además, el mandatario centroamericano reclamó al gobierno de Donald Trump la deportación de migrantes contagiados con COVID-19. El mandatario afirmó que la expulsión de migrantes portadores de COVID-19 ha saturado los centros de cuarentena dispuestos en Guatemala y puso en aprieto su deficiente sistema de salud. También pidió que se comparte el problema de los deportados infectados. De los más de 2.000 casos de coronavirus en Guatemala, las autoridades contabilizan un centenar de migrantes deportados de Estados Unidos con COVID-19, lo que ha interrumpido en varias ocasiones los vuelos de expulsión. Las declaraciones de Yamatey ocurrieron en una videoconferencia con el centro estadounidense de análisis Atlantic Council, con sede en Washington.